Y seguimos llevando el mensaje de la salvación Y por ahí, y seguimos, eso, gloria a Dios Tu hermana en Cristo, Julia Díaz Así canto para ti estas alabanzas Señor Amado Espíritu Santo, sé que estás aquí Aquí estamos en el aniversario de radio más poder de Dios ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Eso! Si necesitas ser cabriado busca a Dios Si necesitas paz y consuelo clama a Dios Si necesitas ser cabriado busca a Dios Si necesitas paz y consuelo clama a Dios Busca a Dios, busca a Dios Si necesitas de su amor Clama a Dios, aclama a Dios Y el Señor te escuchará Busca a Dios, busca a Dios Si necesitas de su amor ¡Ey! ¡Ey! Llama a Dios, aclama a Dios Y el Señor te escuchará ¡Gloria a Dios! ¡Una vueltacita para Cristo! ¡Y esa vueltacita para el Señor! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Santando, santando! ¡Cristo vive! ¡Vamos santando! ¡Cristo vive! ¡Eso! ¡Eso! ¡El grito de júbido con Cristo Hernán! Y seguimos alabándote Señor Adorándote en este aniversario Del Radio Paz, poder de Dios Ahí están mis amados hermanos Néstor y Rosita Y le cantamos ¡Díselo! Si necesitas estar cambiando busca a Dios Si necesitas paz y consuelo clama a Dios Si necesitas estar cambiando busca a Dios Si necesitas paz y consuelo clama a Dios Busca a Dios, busca a Dios Si necesitas tu amor ¡Ey! ¡Ey! ¡Clama a Dios, aclama a Dios! Y el Señor te escuchará Busca a Dios, busca a Dios Si necesitas estar cambiando ¡Ey! ¡Ey! ¡Clama a Dios, aclama a Dios! Y ahí hay la felicidad ¡Esa! ¡Y una vueltecita! ¡Y esa vueltecita para el Señor! ¡Y un grito de júbido! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! A ver nuestros hermanos de Hilo Y cuya Santa Lucía Busca a Dios, busca a Dios Si necesitas tu amor ¡Clama a Dios, aclama a Dios! Y el Señor te escuchará Busca a Dios, busca a Dios Si necesitas tu amor ¡Como hice! ¡Como hice! ¡Clama a Dios, aclama a Dios! Y ahí hay la felicidad ¡Ey! ¡Ey! ¡Clama a Dios, aclama a Dios! ¡Hrmano, aclama a Dios! El banco aparecerá pagado Aparecerá plata en tu bolsillo Si el doctor te ha desanciado, Dios te dará sanidad hermano Tumores desaparecerán, cáncer desaparecerá ¡Sátano! 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 ¡Cristo vive! ¡Sátano! ¡Cristo vive! ¡Sátano! ¡Cristo vive! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Que vive! ¡Cristo! ¡Eso! ¡Sátano! ¡Gózate! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a seguir danzando! ¡Vamos a seguir gozando! ¡Vamos a seguir danzando! ¡Ay! ¡Hoy es tu día hermano! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven a gozar! ¡Y a gozar! ¡Porque seguimos grabando! ¡Cuántos por ahí se cansaron! ¡Vamos! ¡Cómo se van a cansar! ¡Vamos a pisar al diablo esta mano! ¡Puedes hermanos! ¡Hermanas! ¡Y un brito de jubilón! ¡Incesto! ¡Feliz aniversario! ¡Radio Paz por el Red Dios!